Niña Llámame, si estás arrepentida, solo llámame No te sientas fría, solo háblame Yo estaré aquí, esperando por ti Llámame, si te sientes vacía, solo llámame Si él ya no te mira, ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez No, no, llámame mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor No, no, llámame mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor No, no, llámame mi amor No, no, no No, no, llámame mi amor Llámame, si te sientes vacía, solo llámame Si él ya no te mira, ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez No, no, llámame mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor No, 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 llámame mi amor No, 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 llámame mi amor Para amarnos otra vez Fuerte, por favor Porque yo nunca, pero nunca voy a olvidar mi amor Voy a olvidar mi amor Y un despertado soñando con verte Y de beso en beso Yo te voy a amar Buscaré la forma, yo quiero tenerte Quiero conocerte Te voy a llamar Yo quiero conquistar tu amor Darte un besito en la boca Despacio sacarte la ropa Y hacerte el amor Yo quiero conquistar tu amor Darte un besito en la boca Despacio sacarte la ropa Y hacerte el amor Hacerte el amor Y hacerte el amor Y hacerte el amor Y hoy me he despertado soñando con verte Y de beso en beso yo te voy a amar Buscaré la forma Yo quiero conquistar tu amor Darte un besito en beso en beso en beso en beso en beso en la boca Ya me voy en este momento, ya no estoy para perder tiempo Me dices si me quieres o te tengo que olvidar Yo te pregunto una vez más, si me quieres olvidar y cada quien por su camino ¿O prefieres continuar? ¿Sabes bien te puedo amar con todo, todo mi cariño? Todo el tiempo voy a cuidarte y si me dices con un beso que hasta el fin te puedo amar Todo el tiempo voy a alejarme y si no quieres mi cariño hoy te dejo en soledad Ya me voy en este momento, ya no estoy para perder tiempo Me dices si me quieres o te tengo que olvidar Ya me voy en este momento, ya no estoy para perder tiempo Me dices si me quieres o te tengo que olvidar Todo el tiempo voy a cuidarte y si me dices con un beso que hasta el fin te puedo amar Todo el tiempo voy a alejarme y si no quieres mi cariño hoy te dejo en soledad Ya me voy en este momento, ya no estoy para perder tiempo Me dices si me quieres o te tengo que olvidar Ya me voy en este momento, ya no estoy para perder tiempo Me dices si me quieres o te tengo que olvidar No sé por qué seguimos discutiendo El tiempo pasa, ya no estoy para perder tiempo El tiempo pasa y ya no vuelve más Yo quiero ser el dueño de tus besos y que la vida nos una más Te propongo acariciarte, llenarte de besos y más Y si quieres enamorarte te invito a quedarte acá Por qué no te quedas en mi cama y nos damos unos besos Si salvamos nuestro amor Por qué no te quedas en mi cama y nos damos unos besos Para salvar nuestro amor No sé por qué seguimos discutiendo No, el tiempo pasa y ya no vuelve más Yo quiero ser el dueño de tus besos y que la vida nos una más Te propongo acariciarte, llenarte de besos y más Y si quieres enamorarte te invito a quedarte acá Por qué no te quedas en mi cama y nos damos unos besos Por qué no te quedas en mi cama y nos damos unos besos Para salvar nuestro amor Nunca No te quedas en mi cama y nos damos unos besos y que la vida nos va a dar No te quedas en mi cama y nos damos unos besos y que la vida nos va a dar Yo, que el juguete de tu amor, que destrozaste el corazón y me dejaste solo en la grima Tú, que nada de eso te importó, que disfrutabas mi dolor, me daba vuelo y me engañabas Necesito odiarte, no quiero estar contigo Ya no quiero verte más, todo tu amor me hace mal, necesito odiarte, no quiero estar contigo Ya no quiero verte más, todo tu amor me hace mal Mi amor Yo, que el juguete de tu amor, que destrozaste el corazón y me dejaste solo en la grima Tú, que nada de eso te importó, que disfrutabas mi dolor, me daba vuelo y me engañabas Necesito odiarte, no quiero estar contigo Ya no quiero verte más, todo tu amor me hace mal Necesito odiarte, no quiero estar contigo Ya no quiero verte más, todo tu amor me hace mal Necesito odiarte, no quiero estar contigo Ya no quiero verte más, todo tu amor me hace mal Oh, 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 oh Esta noche serás mío, escapemos a escondidas Ya no puedo con mis ganas, de tenerte aquí en mi cama Mi cuerpo entero está deseando, mi corazón te está llamando Se enciende mi amor Esta noche serás mío, cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera, que te ama y te desea Mi cuerpo entero está temblando, tu corazón está vibrando Quédate en mi amor, tu corazón está afraid, no quiero estar picking No, 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 no No hay noches vacías, y semanas frías Tengo tu amor, no, 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 no Have you ever realised since I've mama, no, no , no, 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 no Dos cuerpos, besarnos en cada rincón Venerte sería la fortuna, llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio, que nadie sepa de los dos Esta noche serás mío, cumpliré tus fantasías El hombre que te espera, que te ama y te desea Tu cuerpo entero está tendrando, corazón está vibrando Bésame mi amor, oh no, 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 no No hay noches vacías y sabandas frías, tengo tu amor No, 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 quédate conmigo, si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez, después de una locura, tú y yo, pasamos en la fuga Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Venerte sería la fortuna, llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio, que nadie sepa de los dos Música Sin darme cuenta entre la gente te encontré Miren, miro tus ojos, me responden Que quieren más Todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto, ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos Y quiero más Oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más Tú solo, sin nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Sin nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel, mi amor Sin darme cuenta entre la gente Te encontré Miren, miro tus ojos, me responden Que quieren más En todo tu cuerpo está llamándome al placer Yo me resisto, pero ya no puedo más Imagino que te abrazo, que te tengo entre mis manos Y quiero más Y quiero más Oh no, oh no De repente tu sonrisa viene a mí como caricia Y quiero más Solo, sin nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Sin nada más Así Quiero beber de tu miel Quiero el sabor de tu piel Sin nada más Así Quiero beber de tu piel Quiero el sabor de tu piel Mi amor 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 Viste que yo te avisé, viste que no me escuchabas Viste que con una flor se marchitó el amor que tanto te juraba Viste que yo te avisé, que de a poco me cansabas Y ahora que me estás perdiendo te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada, que solo sobran las palabras Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama, ahora que otro está en mi cama Ahora que ya tengo otro amor Lloras Viste que yo te avisé, viste que no me escuchabas Viste que con una flor se marchitó el amor que tanto te juraba Viste que yo te avisé, que de a poco me cansabas Y ahora que me estás perdiendo te estás dando cuenta que me amabas Y ahora ya no queda nada, que solo sobran las palabras Ahora que este amor ya me cansó Ahora otra mujer me ama, ahora que otro está en mi cama Ahora ya no queda nada, que solo sobran las palabras Ahora que ya tengo otro amor Lloras 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 Hoy es un nuevo día Que no te veo en mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué Si una vez gritaste que yo era tu amor Y se escapó de tu boca El mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar No estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir Mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz Mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo Mi forma de soñar contigo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando habla de sentir cosa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar es contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo Mírame en los ojos, mira el brillo que provocas en ellos No puedo sacar que siento que mi piel se quema Y es que no quiero, no quiero nada a ti Yo ya no aguanto mis ganas por ti Porque el silencio te juro por Dios que me manda Tú no quieres tu nombre, no sé que eso duele Soy un amigo al que llamas y dices querele Pero no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que muero por ti Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos Te amo Lo que no seré tu amigo me hace daño Tener que serte no besarte es la mayor Esperaré por siempre ser tu amor Te amo Lo que no seré tu amigo me hace daño Tener que serte no besarte es la mayor Esperaré por siempre ser tu amor Tú no quieres tu nombre, no sé que eso duele Solo un amigo al que llamas y dices querele Pero no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que muero por ti Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos Te amo No quiero ser tu amigo me hace daño Tenerte cerca y no besarte es la mayor Esperaré por siempre ser tu amor Te amo Quiero ser tu amigo me hace daño Tener que serte no besarte es la mayor Esperaré por siempre ser tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!